vamos a vamos a marcarlo y vamos al coqueo del medio más o menos vamos a tirar una línea acá, una línea de otra parte vamos a buscar el medio desde el final acá bien, nueve medio, cuatro setenta y cinco acá, la otra marca ahora lo voy a tomar una línea elército de otra parte yo tengo a maestra la la derecha ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¿Vale? ¡Vale! a ver algo que es 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 Y ya está. 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 Y ya está.